¡Silbatazo! Bueno, iba a decir bienvenidos a todos al Templo de los Huellos Miren nada más que qué pasa aquí, qué pasa aquí, qué pasa aquí, qué pasa aquí En la vida había visto algo así Sardes, la quila va a tener Driuzzi, atención con el disparo Driuzzi se logra meter, no hay falta consideración del árbitro Trata de trabajar por dentro, ¡Penal! Se tomó por lo menos 3 segundos, Víctor Rivas en decidir La pena máxima que la buscó el propio Sebadriuzzi Quiero ver la repetición, Rodríguez Pero qué lento que estuvo el árbitro para decidir Pero claro, uno entendería que lo que hace es dar la ley de la ventaja Pero no hay mayor ventaja que marcar un penalti No, no, no Yo creo que incluso en el penalti, Martín, no hay ley de ventaja Se tiene que pitar Por eso te digo A no ser que termine en gol la jugada, ahí sí Por eso digo, porque es la mayor ventaja que pueda haber Sí Ahí está Chará Sí, con ese pisotón Entonces, si ya viste eso, ¿para qué la dejas correr? Por eso dije, uno entendería, por eso mencionaba Uno entendería que a lo mejor se le nubla un poquito Y él piensa, ok, la dejo correr Pero no, papá, pítalo, si ya la viste, Clara Ahí les está hablando a todos en español Por favor, afuera, les dice Rivas a Pantevis Preparado, Sebadriuzzi De pierna derecha ¡Pantevis en el fondo! Trató de mandarla Suavecita, suavecita Colocada Y bueno, termina lamentándose el crack Sí, le quiso dar borde interno Incluso se frenó No corrió ni a esperar un posible rebote Desde que arremató se dio cuenta Que llegaba el guardameta y que perdía una clara chance ¿Mal cobrado, Pulpón? Sí Yo le quiero quitar mérito al portero No, no, no Pedían que revisaran en el VAR Si es que el arquero se mueve más allá de su línea Antes de que toquen la pelota Pero no está clarísimo con el pie derecho Mantiene contacto con la línea Esa es una situación que ya se trabaja por parte de los porteros Ya no solamente es la intuición o el manejo de la situación Sino aparte siempre estar en contacto con la línea Vamos a ver si Evander la puede mandar a guardar Fiel batazo del árbitro ¡Viene Evander! ¡Viene Evander! ¡No me pongo de pie! ¡De rodillas! ¡Golazo! Evander de tiro libre sobre la hora en esta primera parte Lo gana Portland 0-1 Ya desde que se iba a cobrar el tiro libre Me parecía que estaba muy larga la distancia de la barrera Y después no entendí el movimiento del guardameta Martín Se quedó muy parado en el medio Cuando la pelota entra donde él tenía que cubrir Creo yo que acomoda más la barrera Por eso te decía yo que tres eran muy pocos Aunque Wolf llega de última instancia Lo que pasa es que Stuber Ante este hombre Como lo dice Evander Tú tienes que colocar un hombre por lo menos más Por afuera del poste Claro Pone justo al hombre poste Y después hombre Con un tipo y una comba por afuera Te clarea como lo sucedió Por derecha Rodríguez por izquierda ¿Quién va a ver? Balón filtrado Hizo lo más complicado Pero le sale para Anthony Penal 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 Para Portland Qué manera más absurda De entregar la pena máxima Para Heinzeig Tarjeta de amonestación Para el central por izquierda De Austin Es claro el penal Sí, sí Se tropieza Lo que tú quieras Pierde el paso Pero termina arrollando el adversario Como consecuencia Es penal clarísimo Determina saliendo En una distracción Por parte de la defensiva Es Alex Ring Que va a ingresar A Rubio por el sector de la izquierda Básicamente a la espalda del lateral A partir del rebote Como no procede Quien la toma ese Bander Que se equivoca en el pase Y mira cómo la pierde Sí, sí Y después lo arrolla Es que no la llega a tocar Anthony Mira Es toda del defensor Toda del defensor No la toca nunca Anthony La controla con derecha Y después con la izquierda Se la quita el mismo El mismo Y termina golpeando después Al futbolita brasileño Sin intención Pero lo interrumpe evidentemente Bueno será Jonathan Rodríguez El encargado de cobrar La pena máxima Podría aumentar a dos La ventaja Portland Hemos hablado de la cantidad De llegadas que han tenido Los Timbers Y los goles Pues la verdad Ha sido un promedio Rosando el 100% Zurdo Si la mete Totalmente No ha sido un buen día En el ataque De Portland Pero estaría Para ponerse arriba Dos a cero A ver Lo va a buscar Jonathan Rodríguez La entierra La entierra La banda al fondo Pone a dos Los errores Es el que está más expuesto Y el que los ha cometido Es la escuadra de Austin Iniciando desde el penalti Que falla Más allá que Pantemis Tiene una buena tajada Y después Dos errores importantes Bueno El error importante Es cometerle falta A Evander En el primer ¿Te acuerdas? Y dejarlo en una zona Donde justo Evander Puede rematar de esa forma Y entre asistencias Y goles Qué diferencia ha marcado Silbatazo final De Víctor Rivas Victoria En calidad de visitante De Portland Timbers Pobre desempeño De Austin Sus impresiones Señores Bueno Buen triunfo Para el equipo De Portland Porque aprovechó Las que tuvo Porque el golazo Que hizo Evander En el primer tiempo Hablábamos que era De otro partido Y ya en el segundo Lo supo aguantar Hasta el penal Del cabecita Que le dio la tranquilidad A Portland Sigue sin ganarle Austin a Portland Ya van cuatro partidos Seguidos aquí en casa Pulpo Agregaría que aprovecharon El poco ímpetu ¿No? De un equipo local Como Austin Que después del Penalty fallado O bien atajado Por Pantemis Pues no tuvo Los recursos suficientes Como para impactar Más en el En el volumen de juego Sigo pensando Lo ves por primera vez A este Austin Y pareciera que es Un equipo incluso Con el ánimo muy bajo De acuerdo No digno De un quinto lugar Como se mantenía Previo a este partido Sigue a la selección Nacional mexicana En Fox Deportes En su encuentro épico Contra la valiente Escuadra boliviana No te puedes perder México Bolivia En vivo Y en inglés Por Fox Deportes